Música Hoy me enamoré y cobré, el portareño entendé Ojo me va a apurajé y te vengo a dar el boté Causa pene, pone, radio mire a llevarle En la pétomua je, hay toba a niembra se A de más es año mi, nera a nobo a y co Te cato y la more yo, es que mi mi te jajua Con suelo se demora, que te temase ajo Ellos mienten a ese amor, ellos mienten a ese amor Música Música Hoy me enamoré y yo coba, ellos mienten a ese Hoy me enoreña entrega más, el brazo de otro amante Música 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 Música